Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 10 de Septiembre Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Romanos capítulo 4 versículo 5 No quiero ofender a nadie, pero déjame decir que lo menos importante de ti, o de mí para tal caso, es la cabeza. Dios te dio una cabeza y quiere que la uses. Usé la mía bastante poco en una época, aunque hay gente que piensa que la usé demasiado. Lo que quiero decir es que lo que menos importa de ti es tu cabeza. Si puedes ser importante para ponerte un sombrero, para usar lentes o cualquier tipo de accesorios útiles, quiero decirte que lo que aparece oscuro en tu intelecto puede ser luz solar para tu corazón. Tu cabeza puede hacer que desvíes tu camino, pero tu corazón te llevará al calor del sol, de la gracia y de la misericordia de Dios. Cada día intento entender a Dios, agoto mi cerebro tratando de entender, de razonar para llegar a Él. De nada me sirve. El conocimiento de Dios es contrario a la razón humana y está por encima del razonamiento y el intelecto. Por fe, acepto lo que no puedo entender de manera intelectual. Mi relación con Jesucristo va más allá de la teología, descansa con calma y firmeza en el área de la doxología. Alabaré a mi Creador mientras tenga aliento, y cuando mi voz se pierda en la muerte, la alabanza será por medios más nobles. Jamás pasarán mis días de alabanza, mientras la vida, mi ser me duren o la inmortalidad perdure. Isaac Watts Oremos, querido Dios, por fe afirmo todo lo que intelectualmente no puedo entender. Tu misericordia es tan maravillosa que me llena de incontrolable alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Oremos, querido Dios, por fe afirmo todo lo que intelectualmente no puedo entender.